Agárrate con cóctel Siete son los pecados capitales, los días de la semana, colores del arcoiris, las notas de mi guitarra ¿Qué será, qué será, qué será? Investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Investigo y nadie sabe la verdad Así Y que tendrá el número siete Siete son las maravillas del mundo Siete son las parrandas de cóctel Siete son los novios de la muchacha Siete son los novios de la muchacha Siete son los novios de la muchacha Y los cachos de tu hermana ¿Qué será, qué será, qué será? Investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Investigo y nadie sabe la verdad Esto es cóctel Con garbo y con gran salero La cumbia llegó primero Y dando la vuelta al huevo Con castañuela pa' que te baila Se baila así Así, 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 así El pasto cumbia se baila así Así, 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 así El pasto cumbia se baila así El pasto cumbia corte de oreja Si te den el pasto cumbia se baila así Si te den el rabo nunca se queja Así, 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 así El pasto cumbia se baila así Ya cóctel llega, se armó la fiesta Ya huele a feria, ya huele a feria Así, 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 así El pasto cumbia se baila así Goza la fiesta con cóctel Goza la fiesta con cóctel